Una tolva de aire, un complete con gas natural y un tubo de vidrio neutro Lo primero que hacen ellos es calentar el vidrio a 350 grados para saltar un pequeño bulbo Una vez que se ha saltado este bulbo se va a proceder a sufrirle para darle la forma redonda Camaradas, les saludo desde el bello pueblo mágico y pintoresco, China Huapam, Puebla Azul y blanca, mi nación, alza tu bandera en alto, guanaco de corazón ¡Hap! Hola amigos es la primera vez que veo un carrusel de doble nivel Tiene dos niveles el carrusel Cuando vengas aquí en China Huapam se viven que tiene varios lugares turísticos que podemos visitar El pueblo de China Huapam parece ser que se quedó atrapado en el tiempo Así da la sensación con estas construcciones antiguas que todavía conserva este bulbo mágico Que la verdad le da un aspecto único, un bulbo Y ahí se ofrecen las construcciones todavía del bulbo Que conserva la madera y la teja Me comenta el guía que en estas épocas es cuando más personas se concentran en esta área Por las compras navideñas que hacen, como las comenté hace un rato Aquí se elabora lo que es las certeras del bello y el soplado le llaman Entonces en un ratito más vamos a revisitar la fábrica de piedras para ver cómo se elaboran esta chulada que tienen los mexicanos Y así está la vente ahorita con una tarde fresca aquí en China Huapam, Puebla Música Pues fíjense que aquí en China Huapam no solo se elabora lo que son las certeras Parece ser que también se elabora lo que son los geberones Porque veo bastante, bastante geberones, colchas y almohadas Música 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 Todo se hace manualmente y todo se hace a una forma. La única diferencia va a ser que el tema más grande de la esfera va a ser más perfecta libre de que el tema. Yo estoy sorprendido con esta onda. ¿Sabían cómo se elaboraba una esfera? Pues la realidad, les voy sincero, yo no lo sabía. Yo siempre creí que las esferas hacían una especie de máquina, algo así como hacer botellas. Les voy a usar botellas de vidrio, envases. Pero la verdad es que no. Aquí me estoy dando cuenta y les estoy compartiendo este video de cómo se elabora una esfera artesanal. Me comenta el guía que aquí en Chinahuapan es un lugar muy importante que distribuye a ciertas mayoristas del país. La neta es que no sé si exista otro sitio como este o si exista alguna fábrica donde se elabora una esfera distinta. Pero aquí me comenta el día que Chinahuapan es uno de los más importantes del país. La cual es suerte a distintos mayoristas de todo el país. Y la neta es que pues sí está un poco grande este sitio. Y pues hace muchísimas, muchísimas esferas de distintas formas. Yo pienso que muchas esferas que yo no conocía, pues aquí las vine a conocer. Pero lo que a mí me llama la atención es la manera en que lo hace, la forma de cómo lo elaboran estos muchachones, la habilidad que tienen. Y pues vean nada más. Se supone que, bueno, el vidrio lo calienta a una cierta temperatura para luego poder manipularlo, moldearlo a como deseen. Y así es como funciona este rollo, vean. Ahí está, ya se ablandó y ahorita procede pues a Sopla Pro. Se llama esfera de vidrio soplado. ¡Wow! ¿Qué tal, eh? Ya lo sabías y no lo sabías, coméntame aquí abajito para ver. ¿Cómo calculas el tamaño? ¿Cómo lo mides? Este tamaño es como quiera, pero en estos de aquí tenemos una medida. Se habían puesto a pensar cómo se elaboraba una esfera. Sabían de cómo llevaba tanto trabajo para hacer una sola esferita. Se imaginan todo el tiempo que le dedican a esos chavos para elaborar una sola esfera. Y a veces nosotros casi nadie se pone a pensar de cómo viene, cómo provino este producto. La verdad es que a mí me encanta saber de cómo se fabrican las cosas, de dónde provienen. Y al final pues les comparto mis experiencias con todos ustedes. Y aquí está como se elaboraba una esfera de vidrio soplada desde Chinaguoco, Puebla. Este tiempo dura un turno, normalmente, 8 horas. O sea que en las 8 horas se elaboran 500 esferas. Dimensidad, dimensidad de modelos. Aquí como pueden ver, las compañeras solo se valen de pinceles, agujas y punteros una esfera. Desde un pequeño arete hasta la más grande está hecha totalmente a mano. Por eso le llamamos esfera artesanal. Aquí se utilizan todo tipo de dibujo. ¿De dónde sacas el dibujo? ¿Ya lo tienes en mente? Ahorita que ya está el modelo de plantas. O sea que de cada esfera hay un modelo de dibujo. Sí, depende. ¿Ese proceso tú lo repites una y otra vez con cada esfera? Sí. Ah, es bastante laborioso. Sí, depende cuántas tengamos que hacer en la misma modelo. Ah, ok. Así hace. Pues sí que es una esfera artesanal, ¿verdad? Sí, pero la sé. Bueno, mi gente, pues ya se quedaron aquí el trabajo de estas personas, la elaboración y la decoración de las esferas. Y a veces nosotros decimos, tal vez lo menos hoy regateamos y no nos damos cuenta del trabajo que conlleva hacer una esfera u otros materiales que, pues la neta, no lo valoramos. Oye, ¿y cuando hay mucha demanda de que quieran pedidos, cómo le hacen para hacer tantas esferas? Pues trabajamos todo el año. Ah. O sea, que van acumulando todo el producto. Todo el año hay venta, pero la mayoría de cosas se almacena para la temporada. Principalmente para la temporada, no para sortearla. Como pudieron observar, sale desde el doveo y se utiliza en cada uno de los procesos. Aquí se la retiramos con este pedacito de tierra de cerril, le marcamos una línea y le retiramos el exceso. Esto ya es para ponerle el casquillo que va a colgar de su árbol y finalmente pasa a empaque. ¿Por qué tiempo permaneces acá en esta área? ¿Por qué tiempo permaneces acá en esta área? No, es normal, es de 10, 8 a 6, una hora de comida. Ah, ok. A veces no llegamos exactamente a las 8, pero no nos pagan por destaca. Ah, esto, sí, por lo que hagan, ok. Va como que las ojeras, si las temprano y el día, el día. Bueno, está súper bien, porque tú, dependiendo de lo que hagas, es lo que ganas, ¿verdad? No le gusta la Navidad. La neta es que yo imaginaba, este, muy distinto a esta elaboración de las asferas. Yo imaginaba un proceso más, es más tardar. No es tan así que bien, no es tan, es laborioso, sí, pero no es tan tardado como lo de los humanos. La asfera la hicieron, más o menos, como en dos minutos. Y pues así se ve por afuera la fábrica de asferas de vidrio soplado de aquí en China. Y aquí todas esas personas son las que van a ingresar a ver cómo se va a dar la asfera de vidrio soplado para visitar los talleres. Y aquí está muy interesante esto y muy chido. La neta yo admiro el trabajo de estas chicas, de todo el personal que trabaja allí en la fábrica. Y cómo están elaborando las asferas y pintándolas así detalladamente con el pincel. Para hacer su mejor esfuerzo, para que el cliente que venga a comprar y las vea, quede satisfecho. Y pues bueno mis camaradas, ¿cómo ven? ¿Qué tal les ha parecido este recorrido? ¿Cómo sabían ya si existía este pueblo? Y si no lo sabían, pues cométeme acá abajo para ver qué piensan de estos pueblos mágicos que existen en México. Y pues bueno, por el momento es todo. Nos estamos viendo muy pronto.